Niños, jóvenes y adultos se dieron cita este domingo 12 de julio en el Estadio Venustiano Carranza, sitio donde dio inicio Yo Corro Pur, una carrera atlética con causa. Pues porque al principio me gusta mucho correr y aparte como este era un evento de beneficencia, pues entonces me inspiró a correrla mi papá. Me informaron de David y ya supe su historia y todo, y entonces decidí por eso correr por él. Es una persona muy noble, de un gran corazón, entonces por eso me gusta mucho correrla por él. Teniendo 29 prótesis sería posible realizar el sueño de michoacanos que se encontraban desde hace dos años como mínimo en listas de esperas del CRE. Las historias de los beneficiados fueron las que motivaron a los michoacanos para correrla. Normalmente lo hago porque me gusta levantarme a caminar, y ahora que era con causa, pues con mayor motivación. Sin importar experiencias y nombres, entusiasmados participaron en la labor social organizada por AFS los alrededor de 2.000 corredores. Ah, pues fue una meta personal, porque es primera vez que corro un maratón de esta naturaleza, y es primera vez que corro 5 kilómetros, y para mí fue una meta personal, y más que se trata por ayudar. Con todo gusto estamos aquí, señorita. Pues más que nada por la causa, para beneficiar a estas personas que necesitan una prótesis. Informo para Nuestra Visión, Andra Carranza.